Los mayores recuerdos que ella me ha dejado son mis niños, tres personitas que debemos de sacarnos hacia adelante. Yo sé que mi hija, nuestra hija, nos está viendo desde arriba y está dando las gracias a que estamos nosotros, ellos están con nosotros y los estamos tratando de sacar adelante. Recuerdos, pues mi nieta se parece mucho a él. Luego su risa, sus gestos y ellos lo extrañan. Tanto que ahorita le van a ir a comprar su veladora y ella está acá. Yo siempre me despido de ella en las noches, protégenos, ayúdanos, que todo nos salga bien. Ha sido un proceso difícil. Demasiado. Demasiado porque no se olvida. Es algo que se lleva muy adentro y no se olvida. Por eso vuelvo a repetir, nuestras leyes están muy... Vaya, eso de un incidente de tránsito que iba tomado, pues no lo toman a la ligera, pues vaya. Créanme que en Estados Unidos, un algo así, el señor se queda súper detenido y no sale ni pero ni con nada. Y acá, den cinco pesos con eso y ya quedarse, por favor. La vida es una vida. Y más con secuelas hacia mi nieta, ¿sí? De que no pueda tener familia mucho más adelante. Mis nietos lo que necesitan médicamente, ¿sí? Estamos hablando de... El viequino y mi otro nieto, el paladar hendido que no puede hablar bien. Y todo eso dejó mi hija que estaba haciendo. ¿Se va a quedar al olvido? Esta persona nada más con que le digan, paga esto. Si no lo tiene, ah, bueno, yo pago en como las mensualidades y se acabó, ¿verdad? Y si se va, pues no pagué. ¿Y qué garantías tengo yo? Si yo veo cómo está la fiscalía, ¿qué garantías tenemos nosotros de que nos pague? Y no es para mí, es para mis nietos. Yo pues con mi trabajo ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mi esposa trabaja, ahí vamos. Pero mis nietos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!